El que sabe puede ayudar A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El rumbo con la vaguada Y se alborota quemando De lechispear la guitarra Lucer un solido Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? A ver todos ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Samba del amanecer Arullo de valderrama Canta por la medianoche Llora por la medianoche Llora por la medianoche Canta por la medianoche Lora por la medianoche Si se apagaba el derramar, ¿dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¡Gracias!